Llegan aquí los niños y la ley dice lo siguiente, el interior superior del menor es que esos niños se han acogido por la ciudad. Se aplica la ley. Las devoluciones en caliente no son acordes a la ley. Ese es mi punto de vista. Lo que pasa es que con la migración sucede algo que a mí me gustaría denunciar. Por parte de todos los partidos políticos, de los denominados progresistas o los que se supone que están en el espacio político. No se habla de la migración porque no reporta votos. Los migrantes son voces silenciadas. Las personas migrantes, como no participan en las elecciones, sus vidas evidentemente son menos importantes. Esto es sencillamente asqueroso. Y si yo tengo que perder votos por decir que las vidas de las personas, de todas las personas, valen, asumo perder esos votos.